Música Que malo se haya respira cuando se busca una flor Que tristeza y al desprecio cuando se busca un amor Que malo se haya respira cuando se busca una flor Que tristeza y al desprecio cuando se busca un amor San Pedro no tiene cruz, San José no tiene santo San Pedro no tiene cruz, San José no tiene santo Yo no sé que tienes tú, pero yo quererte tanto Yo no sé que tienes tú, pero yo quererte tanto Mi madre me dio la vida y tu madre está quitando El Señor me dio la luz y tu madre está llevando Mi madre me dio la vida y tu madre está quitando El Señor me dio la luz y tu madre está llevando Ya me marcho de esta tierra con el corazón herido Ya me marcho de esta tierra con el corazón herido Porque mi mujer ya tiene, y yo tiene otro marido Porque mi mujer ya tiene, y yo tiene otro marido Martín Moreno, Lía Saño de Estudio, que nos vemos en la cima Tú eres que no duda, algo más Qué malo es ella despida cuando se busca una flor Que tristeza y ha desaparecido cuando se busca un amor San Pedro no tiene cruz, San José no tiene santo San Pedro no tiene cruz, San José no tiene santo Yo no sé que tienes, pero yo quererte tanto Yo no sé que tienes, pero yo quererte tanto Mi madre me dio la vida y tú me la estás quitando El Señor me dio la luz y tú me la estás llevando Mi madre me dio la vida y tú me la estás quitando El Señor me dio la luz y tú me la estás llevando Ya me marcho de esta tierra con el corazón herido Ya me marcho de esta tierra con el corazón herido Porque mi mujer ya tiene, y yo tiene otro marido Porque mi mujer ya tiene, y yo tiene otro marido Mucho más sentimiento Sí, adelante más